muy buenas a todos jugones y bienvenidos una vez más a mi canal bueno os voy a enseñar cómo conseguir unas cenizas hoy bastante interesantes estamos aquí en la puerta principal de la academia de raya lucaria y bueno tenemos dos caminos vale como veis uno para allá otro para acá donde está ese castillito si vamos hacia éste no hacia el donde está el castillo sino justo hacia donde apunta el icono de mi personaje este sería el camino que nos lleva hacia otro lado pero nosotros vamos a seguir justo el de abajo vale fijaros justo en esta dirección hacia el comerciante solitario hay un comerciante ahí oculto por si alguno no lo ha visto pues por este digamos los puentes donde están los arbolitos ahí habrá lobos vale eso os va a indicar que veis por buen camino lo puedes pasar de ellos o matarlos no pasa nada ya que los lobos tampoco suponen una amenaza muy complicada en el del ring y vamos a llegar como veis hasta un comerciante que tiene aquí su hoguerita vale ahí la vemos aquí está la hoguera de comerciante si bajáis hacia la puerta de entrada que es por donde entrábamos ahí nos atacará un enemigo de lo alto así que bueno podéis acercaros pero tener cuidado con ese enemigo hablamos con el comerciante y como veis directamente podemos comprarle las cenizas de diablillo colmilludo estas cenizas son importantes porque nos van a servir para desbloquear algunas torres así que es muy importante que las cojáis aparte de que bueno las podéis utilizar podéis añadirlas a vuestra colección son unas cenizas que están bastante bien porque como sabéis las gárgolas suelen hacer bastante daño son dos gargolitas pequeñas que podemos invocar y bueno y también tenemos como veis ahí también para poder craftear objetos tenemos un equipo como veis de mago también y bueno y algunos secretos no así que bueno yo recomiendo que compréis todo lo que podáis por si luego se os olvida venir o no os apetece y también bueno como veis también tiene llavecitas para poder abrir las puertas de las gárgolas es decir tenemos también flechas bueno tiene la verdad una serie de objetos que pueden ser bastante útiles interesantes sobre todo como digo el tema de las cenizas no yo creo que las cenizas está fundamental y además es que como digo son necesarias para la apertura de algunas de las puertas y en este caso la única manera de poder conseguirlas es aquí es en este vendedor que como veis está un poco escondidillo la verdad no está a la vista ya que una vez que entramos la primera vez por esa puerta de raya lucaria somos teletransportados hacia el centro con lo cual no podríamos nunca si no exploramos encontrar este vendedor bueno pues aquí está la ceniza chicos como digo invoca los dos diablillos colmilludos y nada más espero que os haya gustado este vídeo la verdad que como digo son útiles lo vais a utilizar y si no pues si no las usáis para abrir las torres que os digo que son necesarias pero si por lo que sea no las usaséis pues siempre queda la opción de coleccionarlas vamos a ver Gracias por ver el video.